Y poco por ganar, prendieron mi bengalas, la banda grita, tú no prevés, por apura se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevo la mañana. Arde la ciudad, llueve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, eres hombre libre, ella está aquí. La vida siempre es así, y no hay que quitar por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Es una fiesta el bodegón, donde se gusta la hinchada, Arde la ciudad, llueve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, y de dónde vives ella está aquí. Es una fiesta el bodegón, donde se gusta la hinchada, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, y de dónde vives ella está aquí. Arde la ciudad, llueve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, y de dónde vives ella está aquí. Arde la ciudad, llueve tu mirada gris, ¡Ah!